¿Sabes cuánto gana un diputado, un senador, el presidente, un consejero del INE o un ministro? El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso crear una sección en las mañaneras que se llame ¿Quién es quién en los sueldos? para dar a conocer cuánto ganan los altos funcionarios del gobierno. Pero toda esta información es pública, por lo que hoy te cuento cuáles son los sueldazos que perciben los servidores públicos más importantes del país. Cuando López Obrador se convirtió en presidente electo dijo que no podía haber gobierno rico con pueblo pobre y prometió que ningún funcionario de la Administración Pública Federal tendría un salario más alto que el del líder del Ejecutivo o sea que nadie ganaría más que él. Todavía sin ser presidente constitucional su compromiso se hizo realidad en septiembre del 2018 cuando la Cámara de Diputados, integrada en su mayoría por legisladores de Morena aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos una norma que obligaba a todos los funcionarios a percibir una remuneración menor a la del presidente. Esta fue la primera ley de la era AMLO y su norma se basó en la idea de que nadie tiene mayores responsabilidades ni trabaja más que el jefe del Poder Ejecutivo Federal por lo que nadie debería ganar más que él. ¿Una buena o una mala idea? Depende de a quién le preguntes. En su momento muchos ciudadanos aplaudieron la medida al considerar que los sueldos de los funcionarios públicos eran un abuso, pues algunos recibían apoyos para gafas, vehículos, alimentos, gasolina, bueno, hasta para el club deportivo. Sin embargo, no todos pensaron lo mismo. La ley no fue del agrado de muchos burócratas quienes argumentaron que la reducción salarial afectaría su calidad de vida, por lo que en enero del 2019 la Comisión Federal de Competencia Económica presentó una controversia en contra de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casi de inmediato, el Instituto Nacional Electoral y el Banco de México siguieron los pasos de la COFESE y unos meses después la Suprema Corte invalidó la ley argumentando que ésta no contemplaba parámetros para fijar el salario del presidente por lo que le ordenó al Congreso corregir la falla. Así, tras dos años estancada, en abril del 2021, el Senado aprobó la medida y fijó al Producto Interno Bruto como el referente para determinar las retribuciones de los trabajadores públicos. Sin embargo, hoy es día que no todos la cumplen. Por eso, muy al estilo de las secciones ¿Quién es quién en los precios? o ¿Quién es quién en las mentiras? El presidente le pidió al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, prepararon ¿Quién es quién en los sueldos de los funcionarios de alto nivel? ¿Quién es quién? En los sueldos. En los sueldos. Sí. Ahí te lo encargo. ¿No? Sí, claro. Bueno, este todo el gobierno ¿Cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del Instituto Electoral? La realidad es que todos estos salarios son públicos y están a disposición de los mexicanos en el analítico de plazas y remuneraciones de la Secretaría de Hacienda o en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero si no quieres echarte un clavado en los documentos, aquí te muestro cuánto ganan los funcionarios de los tres poderes, o sea, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y cuánto ganan los directores de las pares estatales más grandes del país, así como los titulares de las Fuerzas Armadas y los burócratas del organismo autónomo más importante de México, el INE. Iniciemos con el presidente. Actualmente, el mandatario federal tiene un ingreso bruto anual total de $2.487.000 o de $207.000 al mes, ya contando salario, prestaciones, entre las que destacan seguro social, prima vacacional y allinado. Ahora, si vemos el resto de los sueldos como una pirámide, abajo se encuentran los diputados federales quienes reciben un ingreso bruto anual de $1.560.000 que dividido entre 12 meses resulta un salario de $130.000. Este sueldito, como diría Samuel García, incluye múltiples prestaciones como ahorro solidario, aportaciones de seguridad social, un allinaldo de $140.000 y algunos de los personajes que los reciben son Margarita Zavala, Fernández Noroña, Rubén Moreira y Manuel Obrador, que por cierto le dieron un distrito indígena sin ser indígena, pero bueno, esa es otra historia. Por otro lado, un escalón arriba de la pirámide están los senadores de la República que si tomamos en cuenta su salario y prestaciones reciben un ingreso bruto anual de $2.2 millones o de $184.000 al mes. Algunas de las prestaciones de las que gozan los legisladores de la Cámara Alta son seguro de vida, seguridad social, un allinaldo de $303.000 y para que te dé más envidia en este grupo están personajes como Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, Osorio Chong y Napoleón Gómez Urrutia. Dejando de lado el poder legislativo, vamos con los salarios de los titulares a las dependencias favoritas de presidente. Me refiero a Pemex, a CFE y por supuesto a la Marina y a la CEDEN. Igual, si vamos de menos a más, el primero en la lista es Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, quien percibe un ingreso bruto anual de $2.276.000 o sea, unos $189.000 mensuales. Un peldaño arriba se encuentra Manuel Barlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad, con un sueldo de $2.400.000 al año o $200.000 al mes. Después le sigue el secretario de la Marina, el almirante Ojeda Durán, quien gana al año $2.457.000 y quien más dinero se lleva a su cartera de este grupo es el titular de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, quien gana $2.467.000 anuales. Es importante resaltar que ninguno de estos funcionarios gana más que el presidente de la República, aunque sí se le acercan bastante. Siguiendo con el listado, un escalón más arriba de la pirámide, aparecen los consejeros del INE, quienes aparte de su salario reciben prestaciones como seguridad social, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida institucional, prima vacacional, gratificación de fin de año, entre otras. En ese sentido, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del organismo autónomo y los otros 10 consejeros, tienen un ingreso bruto total anual de $4.3 millones por lo que dividido en 12 meses, la percepción mensual por su trabajo es de $364.000. Lo anterior quiere decir que al mes, los consejeros del INE ganan $157.000 más que López Obrador, no más. Casi en la punta de la pirámide tenemos a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos funcionarios, contando prestaciones y salario, tienen un ingreso bruto anual de $5 millones por lo que duplican el ingreso del presidente. Además, los encargados de resolver las irregularidades electorales reciben un aguinaldo que supera el medio millón de pesos y por si no sabes quiénes son, la Sala Superior está integrada por siete magistrados, entre los que se encuentran Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas. Finalmente, tenemos a los servidores públicos que ganan más que cualquier otro. ¿Sabes quiénes son? Se trata de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguramente sus nombres te suenan. Está el ministro presidente Arturo Saldívar, las ministras Ana Margarita Ríos y Yasmin Esquivel o los ministros Juan Luis González y Alfredo Gutiérrez. Estos funcionarios tienen la responsabilidad de defender el orden establecido por la Constitución y de solucionar los asuntos jurídicos más importantes del país. Por esta labor perciben un ingreso bruto anual de 5 millones de pesos o 417 mil mensuales a partir de un aguinaldo de 500 mil pesos, entre otras cosas. La verdad, conocer los sueldos de los funcionarios públicos es una tarea bastante sencilla que incluso tú puedes hacer si quieres, así que ante problemas más importantes como la inseguridad, la inflación o la pobreza, no estaría de más usar las mañaneras para hablar de eso, ¿no? Tal vez se podría hacer una sección que se llame ¿Quién es quién en la seguridad? Donde se mencionen los estados con las mejores policías para que otras entidades puedan replicar sus estrategias o donde se hable de los resultados de la Guardia Nacional en los distintos municipios del país o ¿por qué no? Donde se exhiban los jueces que se han retirado de sus cargos por contribuir a la impunidad que se vive en todos los rincones del país. ¿Tú qué nueva sección le sugerirías a los realizadores de la mañanera? Espero que te haya gustado este video. Si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. Acá abajo en la descripción te vamos a dejar un par de links donde tú puedes consultar estos y otros salarios de otros funcionarios públicos y te invito a que en las preguntas o en los comentarios me cuentes a ti de qué te gustaría que se hablen las mañaneras. También te invito a que nos sigas en redes sociales tú se encuentras como mientras tanto en México en Facebook en Twitter en Instagram en TikTok y hay que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por ver este video y que tengas un excelente día.